Hola chicos, aquí Dino Legorin, reportándome en un nuevo video. Y esta vez les traigo un top 10 de las mejores figuras del año, en mi opinión, o bueno, más bien mis figuras favoritas del año 2019. En este caso son 10 solamente. Y pues sí, vamos a comenzar. La regla es simple. Bueno, son dos reglas en realidad. Una es solamente se permiten figuras que hayan salido el año de 2019 y obviamente solamente figuras que compré, porque pues no voy a poner figuras que no tengo, ¿no? Podría hacerlo, pero pues no tiene chiste, ¿no? Entonces bueno, vamos a comenzar con el número 10. Y esta es una figura que pues me sorprendió bastante que la sacaran. No esperé que la sacaran así. Hubiera preferido que la sacaran con otro molde. Pero bueno, ya estoy dándoles vueltas. Es la figura de Agente Anti-Venom de Marvel Legends. No la he revisado en el canal, la voy a revisar en un futuro no muy lejano. Pero bueno, esa forma del número 10 está hasta el final de la lista porque les repito, me hubiera gustado que actualizaran el molde o que hicieran algo más. Pero a la vez está bien que lo hicieran. Pues es consistente con su predecesora que es la figura de Agente Venom, la primerita. Y pues bueno, esa es la número 10. Sigamos con la número 9. Y siguiendo el tren de Marvel Legends, tenemos pues otra figura de Marvel Legends. Y esta figura es nada más y nadie menos. Bueno, aparte es el número 9. Tengo que mantener la cuenta. Seguramente se me va a olvidar el rato. Pero bueno, ese es Beta Ray Bill. He esperado, o bueno, había esperado muchísimo para que Hasbro sacara... Ya estoy hablando como yo. Para que Hasbro sacara una figura de Beta Ray Bill. Hubiera preferido el diseño clásico como bastantes personas aquí en esta comunidad de coleccionistas. Pero aún así, me gusta este diseño. Es Beta Ray Bill. Me conformo con este y tengo la esperanza de que saquen otro más adelante. Pero bueno, está bien ejecutada. Incluso tiene asombrado, cosa que Hasbro ya casi no hace. Y bueno, lo demás está bien. El Stormbreaker está bastante chido. La mandíbula articulada, igual genial. Pero bueno, ese ha sido el número 9. Así que pasamos al siguiente. En el número 8 tenemos y otra figura de Marvel Legends. Sí, ya sé, muchas Marvel Legends, pero es... o solía ser la mayor parte de mi colección. Aún estos últimos meses ya he tenido más de Star Wars, sobre todo. Pero bueno, este de Marvel Legends o este número se lo lleva Misterio de la Wave de Far From Home. Esta figura... Bueno, no solo la figura, sino el diseño que le dio Marvel a Misterio para esta película. Tan fiel al cómic. Está... Me voló la cabeza cuando lo vi. Y pues digo, la figura no es tan fiel que digamos. De hecho, no es nada fiel al producto final. Bueno, en cuanto a colores, el molde sí está bastante bien ejecutado. Lo único malo son los colores. Fuera de eso, digo, si hubiera tenido los colores fieles, sí hubiera estado más alto en el top. Pero debido a que no los tuvo. Además de que le faltan accesorios, bastantes le hubieran hecho... Le hubieran beneficiado bastante. Pues eso es lo único que la pone más abajo del top. Pero de todas formas, una buena adquisición a mi colección, diría Grievous. Y en el número 7 tenemos a Hulk. Esta figura es perteneciente a un Tupac. Así que no sé si cuente. Yo la voy a contar porque de todas formas es una figura, ¿no? Es la de Hulk. No voy a poner a Wolverine. Esa no se merece del top. Pero sí, ¿qué les puedo decir? Hulk está brutal esta figura. Como el meme, ¿no? Pero sí, Hasbro se ha estado rifando en algunas figuras. En otras nos ha decepcionado. Pero qué bueno que no fue el caso. Y pues sí, es Hulk. Y está bien ejecutado. Y está muy bien hecho. El molde está perfecto para Hulk. Una vez más, más accesorios hubieran estado bien. Pero de todas formas, está genial esta figura. Y sí, ahí está. Ese es el top 7. Y hablando de Star Wars, el número 6 se lo va a llevar la figura del Mandalorian. De spoiler alert, Dean Jarin. Es la versión regular. Bueno, también contaría la Carbon Ice, pero no me ha llegado. Así que no podría decirles. Eso ya sé que es lo mismo con otros colores. Pero bueno, esta es la versión regular. Ahora, esto no se encuentra en una posición más alta por el pequeñito problema de que no tiene los colores de la serie. Yo la tuve que repintar. Van a haber fotos de esta repintada y la original. Y también que el casco está un poquito feo en la versión regular. En la Carbon Ice está un poquito mejor. Fuera de esos detalles, la verdad es que es una gran innovación de parte de Hasbro en cuanto a la articulación. Una vez más, no he subido review de esta, pero seguramente ya la conocen. Tiene articulaciones que Hasbro no había utilizado antes. Y me da gusto que se esté animando Hasbro a hacer este tipo de... Bueno, a implementar estas articulaciones en nuevas figuras. Espero que lo empiecen a hacer en Marvel Legends. Es bastante requerido. Creo que hicieron algo parecido con el Doctor Doom en el cuello, que ya son dos partes. El cuello y la cabeza, me refiero. Entonces, sí, espero que implementen este tipo de cosas a Marvel Legends. Y pues bueno, este es el número 6. Y ahora entramos en territorios peligrosos, ya que es el top 5, la parte más difícil del top. Y en este caso se lo van a llevar otra figura de Star Wars. Y esta es la del emperador Palpatine, el Darth Sidious con su trono. Es una reedición, por así decirlo, de una figura vieja. Pero una reedición bien hecha. Ya que no solamente sacaron la figura, así como hace con Marvel Legends. No, le dieron más accesorios. Le dieron el trono para empezar, que eso es una gran adición a la figura. Le dieron manos intercambiables. Bueno, un par nada más de manos intercambiables. Y otro par de cabezas, que la verdad, esas cabezas están perfectas. O sea, tú las ves y piensas que es un Ian McDermott enano. Bueno, miniatura. Y pues sí, está súper bien lograda la figura. La verdad, no le cambiaría nada. O sea, tal vez más manos, como dije en la review. Pero fuera de eso, pues no requiere nada más. Pero sí, ahí está. Ese es el número 5. Y si los aburrí con Marvel Legends, pues agárrense. Porque ahora los voy a aburrir con Star Wars. Ya que se viene otra figura de Star Wars. Y esta es la Black Series del Heavy Infantry Mandalorian. O como lo conocemos ahí por los barrios Paz Vizsla. ¡Wow! Si la del Mandalorian me voló la cabeza, esta me la vuela al doble. O sea, me la vuelvo a poner y me la vuelo otra vez. Entonces, bueno, esta es una figura de un Mandalorian que está robusto. Es una figura de un personaje robusto, un personaje grande. Y tú te imaginarías que un personaje así, pues, bueno, su figura de este personaje sería limitada. Así como es con estos personajes, ¿no? El Thanos está limitado. Hulk incluso está limitado. Pero ese no es el caso, amigos míos. Este Mandalorian es súper dinámico. O sea, puede hacer el split más que un Spider-Man de Marvel Legends. No tanto como el de Manfix. No nos emocionemos. Pero sí puede. O sea, sí puede hacer un split. Es demasiado. Y aparte de eso, la articulación está muy bien hecha para una... Repito, para un personaje de este calibre. Entre comillas. Y pues sí, no tiene tantos accesorios. De hecho, solamente incluye dos o uno. Si le quieres contar como uno solo. Que es la mochila con la torreta. Porque viene atascada. Pero bueno, pues no necesita nada más. Digo, este personaje solo lo vimos volando. Y con su torreta. Así que, pues, no creo que sea súper necesario darle otra cosa. Pero sí, además de que es una figura deluxe de Black Series. Así que tiene más detalles de pintura y de esculpido. Y pues igualmente la articulación sorprende. No solo la que no está limitada. Sino de que tiene cosas nuevas. Como tiene articulación de mariposa. Tiene articulación doble en la cabeza. Que es el cuello y la cabeza, como les mencioné, del Mandalorian normal. Y sí, es una figura espectacular para este tipo de personajes. El número 3 es otra de Star Wars. No, no es cierto. No es otra de Star Wars. Es de Marvel. Pero esta vez ya no es Marvel Legends. Es una línea que después no la compré desde el principio. No me convenció hasta que compré una de sus figuras. Y pues me convenció. Esta es de Amazing Yamaguchi. Revoltek. Iron Man. La figura es Iron Man de Revoltek. Es mi Iron Man favorito. De una vez se los digo. Mi Iron Man favorito de mi colección. El traje no es tampoco mi favorito. Pero lo que hace esta figura es eso. Me hizo que me gustara más el traje. Y pues es el único Iron Man que tengo que brillar. Así como Iron Man debería de brillar. El Iron Man. El dorado sí. Está un poquito pálido, por así decirlo. Pero el rojo simplemente es tan metálico. A mí me encantan los colores metálicos. Así que esto es genial para mí. Y aparte súmale todos los accesorios. Que incluye tantas opciones de display. Y súmale que tiene una articulación. Que no te imaginarías tener en un Iron Man. Que tampoco la necesita. Pero pues es bastante bien recibida. Y sí, ese es el número. ¿Qué número era? ¿Cuatro? ¿Tres? Algo así. Y ahora sí, la parte final. La parte que todos estábamos esperando. El top 2. Incluso yo lo estaba esperando. Porque no sabía a quién iba a poner. Y la verdad es que sí fue una decisión. Pues muy difícil. Porque esas dos figuras. Cualquiera podría tomar el puesto número 1 fácil. Fácilmente. Pero bueno, no sería justo tenerlas. En el puesto número 1. Pero también depende de mi ánimo. Puede que una sea el 1. Puede que una sea el 2. Pero bueno, solamente estoy agregando el suspenso. El número 2. Y es que aparte también estoy decidiendo al momento. ¿Cuál va a ser la número 2 y la 1? El número 2 es el Medicom Mafex. Número. No me acuerdo el número. Así que ya valió. Bueno, Spider-Man. El Amazing Spider-Man. El de Mafex. Comic version. El primerito. No el de la pintura ese del Cell Shaded. No, el regular. Ya todos o la mayoría de las personas conocemos a esta figura de Spider-Man. Es la mejor figura de Spidey en escala 1-12. Simplemente esos ojos grandotes. Si no te gustan esos ojos tienes otra opción. Tienes un montón de accesorios. De manos. Incluso de pies. O sea, de pies. ¿Quién te da pies intercambiables? O sea, Mafex se pasó la barda con esta figura. Y no solo con esta. Con las demás de Mafex. La línea de cómic. Igual, pues, está la verdad haciendo un muy buen trabajo en estas figuras de versión cómic, ¿no? Y pues, bueno, aparte de eso, pues, es Spider-Man mi personaje o uno de mis personajes favoritos. Una vez más, les repito, depende de mi estado de ánimo. Otro personaje, no sé, Carnage o Venom. Esos son mis tres favoritos. Pero bueno, es Spider-Man. Uno de los más amados en general de todos los cómics entre DC y Marvel. Y pues, sí, le hicieron justicia a esta figura. Y bien merecido se tiene este puesto. No solo por mí, sino por bastante gente. Yo supongo que va a formar su puesto. Digo, eso quiero suponer porque a mí me gusta la figura. A lo mejor ni siquiera llega al top 5 de alguna gente. Yo supongo que sí. Pero bueno, ese es el número 2. Es tan hermoso. Ay, pero que es un héroe sin su villano. Y pues, sí, ya que dije eso, ya sabrán cuál es la figura número 1. La figura número 1 de mi top. Les repito, ese es un top personal. Si ustedes quieren decirme su top de figuras, de lo que sea, puede ser hasta de Lego. Déjenlo en los comentarios. Yo, con muchísimo gusto, la voy a leer y les responderé. Pero bueno, el número 1 es el Medicom Mafex Venom. Así que, directito al punto, es este Venom. Que sí, que está chaparro, te entiendo. Que sí, que está flaco. Eso no, está bastante musculoso. Sí, le falta altura. Puede ser, sí, 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 sí. Pero no lo puedes negar que es Venom. O sea, lo que dije en la review, no lo vas a tener parado al ladito de Spidey. Lo más seguro es que lo tengas en poses dinámicas. Y en este tipo de poses, pues ni siquiera vas a notar la altura. No mucho. Tal vez en algunas circunstancias sí lo vas a notar. Pero también si sabes acomodarlas bien, pues vas a hacer que esta figura luzca. Bastante genial. Incluso si tienes Marvel Legends, puedes combinarla con la Legends del Spider-Man joven. El del Ultimate. Y ahí se va a ver bastante cool también. Tienes opciones. Y esta figura de Venom, igual que el Spider-Man, obviamente, tiene hasta pies intercambiables. Entonces, pues tienes muchas opciones de display. Muchísimas manos. Tiene tres cabezas. Las telarañas. Es básicamente lo mismo del Spider-Man. Pero bueno, así es el personaje, ¿no? Es casi... Es la antítesis de Spidey. Y pues, Mafex, en mi opinión, lo logró bastante bien. Y sí, admito que le faltaría un poquito de altura. Pero como dije en la review... Ay, bueno, vean la review y ya van a saber lo que opino. Simplemente es mi figura favorita. Y sí, ese ha sido el top. La verdad es que estoy bastante satisfecho con esto. Y bueno, la verdad sí podría intercambiar fácilmente a Venom para ponerlo al número 2. Y a Spidey al número 1. Pero en estos momentos en el que estoy grabando, me siento más en el mood de poner al Venom. Así que, pues, ese es mi top. Y como les dije hace unos momentos, ustedes sientan libres de dejarme un top. Puede ser incluso un top 5, un top 100, si gustan. Yo lo leeré de todas formas y estaría chido que hicieran eso. Pero bueno, también aprovechando que estamos hablando de comentar y todo eso. Pues les doy las gracias a los que han estado suscribiéndose. Este año creo que llegamos a los 300. Por ahí les debo un video de mi colección. Que dije que a los 300 lo iba a hacer, pero no lo he hecho. Pero ahí les dejé unas fotos, o les dejaré unas fotos de parte de la colección. Digo, igual ya ni me han reclamado, pero bueno. Me siento la necesidad de mencionarlo. Pero bueno, eso ha sido el top. Y pues nada más que decir. Bueno, sí tengo más que decir. Gracias por ver el video. Si es que llegaron hasta este final, pues háganmelo saber. Y suscríbanse, dejen su like. Y tengan un feliz año nuevo. Y todo, pues que consigan muchas figuritas, ¿no? Pero bueno, gracias por todo. Y yo soy TinoLegorina, el reportándome. Y diciendo, cambio y fuera. ¡Gracias por ver el video!